Héctor Olimpo Espinoza, abogado de la Universidad del Rosario y ahora viceministro del interior en la parte que tiene que ver con las relaciones políticas. El presidente sacrificó su popularidad por hacer cosas que él pensaba que eran políticamente correctas. La búsqueda de la paz, el diálogo social. El tema de la mojana es muy sensible para todos nosotros. La enamoran y nadie se casa con ella. ¿Este gobierno se casó con la mojana? Llegaron nuevos tiempos a la mojana, Alfonso. Definitivamente llegaron nuevos tiempos a la mojana. Aquí se invirtieron 971 mil millones de pesos. Este miércoles a las 6 de la tarde, Voz Populi, entrevistas. Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos en Voz Populi, entrevistas. Hoy con un personaje de actualidad, Héctor Olimpo Espinoza, abogado de la Universidad del Rosario. Es alcalde de su municipio, 5 años como secretario del Partido Liberal y ahora viceministro del interior en la parte que tiene que ver con las relaciones políticas. Bienvenido, doctora, a este espacio sucreño, neramente. Muy buenos días, Alfonso. Gracias por este espacio. Muy agradecido contigo y muy agradado contigo. Bueno, ¿qué quedó de esa experiencia como alcalde de su municipio antes de los 30 años? ¿Por qué usted es una persona muy joven para aplicarla en este cargo que tiene ahora? Bueno, a ver, tener una experiencia tan joven le ahorra a uno muchísimos años de trabajo para poder obtenerla. Digamos, es como una experiencia muy intensa. ¿Una maestría? Un doctorado. Un doctorado. Es un doctorado de la administración pública, un doctorado de la vida, de las relaciones humanas, de entender cómo fluyen las necesidades de la gente en la región, del comportamiento de los seres humanos en el territorio. En fin, para mí fue un doctorado de la vida bastante intenso. Afortunadamente eso terminó bien. Nosotros hicimos una buena labor y tuvimos un reconocimiento importante por la gestión que hicimos. Fuimos escogidos como experiencia exitosa de municipios de sexta categoría en Colombia. Nos reconocieron un proyecto que hicimos que se llamó CINSEE Digital, donde entregamos internet gratis a todo el municipio. Hicimos una escuela de cultura digital, mejoramos la conectividad en las escuelas y el acceso a todas las escuelas en la zona urbana y rural. Y prácticamente duplicamos las inversiones que estaban previstas en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo estaba construido sobre una suma aproximada de 50 mil millones de pesos y terminó siendo un plan de desarrollo de 95 mil, 96 mil millones de pesos en cuatro años. Lo que indica que hubo una dinámica de gestión muy, muy alta y para mí fue altamente satisfactorio. ¿No estaba muy joven usted cuando fue alcalde? Sí, me criticaba mucho la juventud y hasta me hicieron dudar de que mi juventud podría llegar a ser un problema. La curva de aprendizaje, o sea, el periodo que me demoré en aprender fue largo, pero no tan largo como yo pensaba. Y al final el ímpetu termina, creo yo, compensando la inexperiencia. Yo tenía muchas ganas de sacar los temas adelante. Trabajé mucho y los meses que perdí por inexperiencia me los gané por el ímpetu y por las ganas de sacar las cosas bien. ¿Es usted un costeño atípico? ¿Tengo la percepción poco parrandero? ¿Le gusta más el gallo que el caballo o más el caballo que el gallo? Yo tengo una gran afición por los caballos. Tengo una gran afición por los caballos desde muy niño. Crio caballos desde muy niño y a eso le dedico bastante tiempo y le dedico bastantes pensamientos. Paso muchas horas del día pensando qué hacer con ellos y me llenan de satisfacción, me llenan de alegría, me llenan de plenitud y me ayudan a entender también cómo funciona la naturaleza y el comportamiento de los animales y de la relación entre los seres humanos y los animales. ¿Pero el caballo como terapia, como diversión, algún caballo que haya marcado su vida o un caballo histórico, por ejemplo? Yo tuve un caballo que se murió hace poco, que se llamó Estratega. Fue un caballo que quise mucho y me enseñó muchas cosas de tenacidad y de superación. Un caballo que sufrió mucho, yo logré rehabilitarlo. El caballo tiene una tenacidad y un corazón y unas ganas de salir adelante y salió bien. Para mí es un ejemplo de superación y el equilibrio entre la nobleza y el carácter. Era un caballo que no soportaba la melocería o la salamería, pero tampoco soportaba el maltrato. Para mí era símbolo de equilibrio y de tenacidad. ¿Usted es capaz de vender un caballo o los prefiere que mueran con usted, conservándolos? Me cuesta venderlos. A veces los vendo por necesidad. Me voy llenando y entonces voy vendiéndolos por necesidad. Y cuando me hacen una buena oferta me tientan y los vendo, pero cada vez que los vendo demoro mucho tiempo pensando en ellos que qué será de ellos. ¿Pero su padre es gallero? ¿Algún gallo en especial, la mecedora, el cordobés? Mi papá tenía un gallo cuando niño, cuando yo estaba niño, que se llamaba el coroncor. Que fue un gallo que hizo 14 peleas. Y ese gallo, yo recuerdo que era un gallo cenizo. Y yo recuerdo que él me lo regaló ya cuando llevaba como 7 u 8 peleas y yo hasta fotos con el gallo tengo. Dejé de ir a gallera ya hace un tiempo, pero tengo muy buenos recuerdos de esa época. Bueno, su abuelo materno era godo, casi turquí, metileno por decirlo así. Pero su abuelo paterno liberal, ¿cómo combinó usted esas cosas para decidirse por la política? Y ser un liberal, secretario del partido. Bueno, yo soy liberal. Yo soy liberal, no solamente por la pertenencia al partido, sino porque tengo una forma de pensar que es amante de las libertades públicas y de la tolerancia. Y que cree que la acción del Estado debe enfocarse en la lucha por los derechos humanos y por la consecución de la equidad. Y que debe haber un equilibrio entre los temas de orden y de libertad. Yo creo profundamente en las ideas liberales, pero esa vivencia mía de niño creo que me hizo una persona mucho más tolerante, mucho más respetuosa con las ideas ajenas, con capacidad para empatizar con los distintos tipos de temperamento. Yo tengo grandes amigos que son muy conservadores y conservo grandes amigos liberales. Digamos, esa experiencia mía de niño de vivir en esa tensión entre liberales y conservadores me hizo ser mucho más tolerante y mucho más empático con todos los temperamentos. La disrupción digital, la convergencia de medios nos han abierto la cabeza. El ciudadano hoy es más preparado, más formado y más informado. ¿Cómo va a incidir eso para las próximas elecciones? Bueno, a ver. La clase media de Colombia ha crecido en más del 50% en los últimos años. Los niveles de formación de la gente, o sea, mucho más bachilleres, mucho más técnicos, mucho más tecnólogos y mucho más profesionales. También ha crecido exponencialmente. Pero paralelamente a ese mayor nivel de formación hay mucha más información disponible. a la mano, a través de las redes sociales, todos los medios de comunicación tienen medios electrónicos. Es la accesibilidad a través de los medios electrónicos de la gente en cualquier rincón del mundo, de cualquier otro rincón del mundo. O sea, pueden ver, sin tener que pagar parabólica ni cable, pueden ver CNN, y pueden ver RCN, y pueden ver Canal 12. Estamos en clic de New York Times o de Hamburger Channel. Eso quise decir. Y eso, indiscutiblemente, Alfonso, le da a la gente unas posibilidades enormes y una visión distinta del mundo. Y estamos ante un público distinto. Y la capacidad de incidir a través de los medios de comunicación, ahora medios de comunicación alternativos, con énfasis en la tecnología, es mucho más alta. Y eso, definitivamente, tiene un impacto en la política. Porque la política termina siendo comunicación. Y cuando tú tienes una herramienta como esta para comunicar de una forma tan eficiente, si la sabes utilizar, logras llegar. Bueno, hacemos la primera pausa aquí en Voz Populi. Ahora entrevistas. Ya regresamos. Continuamos en Voz Populi, entrevistas. Hoy con Héctor Olimpo Espinosa, viceministro del Interior. Bueno, continuando en CINCE y en Sucre, y bueno, en todo el país, porque esto de la elección popular se ha encarecido mucho. Se gastan unas barbaridades para ser alcaldes. Eso compromete la parte económica, política y social. Y a veces le dan privilegio a la parte económica y descuidan otras cosas. El alcalde viene a enderezarse ya en la renta final. ¿Qué hacer para romper eso, para que las candidaturas sean menos costosas? Yo lo primero que creo es que tiene que haber un consenso en la dirigencia. Pero no en solo una parte de la dirigencia, sino en toda la dirigencia. Porque son a ellos a quienes les corresponde hacer el trabajo de concientización. Y tiene que haber un despertar de la ciudadanía. Cada día el dinero tiene que ser menos influyente en el ejercicio de la política. Cada día los intereses económicos deben estar subordinados a los intereses políticos y no los intereses políticos subordinados a los intereses económicos. Y creo que ahí las redes sociales van a cumplir una gran labor. O vienen cumpliendo una gran labor. Ahorita con las elecciones presidenciales pudimos observar unos niveles altísimos de libertad a la hora de votar. Yo creo que aquí no hubo incidencia de dinero en las elecciones y cada quien ejerce su voto de acuerdo a su conciencia. Y creo que es una muestra de que eso es posible. Entonces creo que son tres cosas. Tiene que haber una voluntad y un consenso de la dirigencia. Tiene que haber también un nivel de concientización del ciudadano que pienso que ya se está dando y viene despertando. Y debe haber la certeza de que quien infringe la ley tenga una sanción. Y esa certeza es la que va a permitir que se disuada esa forma de hacer política. ¿Y qué nos da esa certeza? La fortaleza de los órganos de control. De la fiscalía. La firmeza de los jueces para actuar en cuanto a los delitos electorales se trata. Hay una norma nueva que pidió el Congreso de la República y sancionó a este gobierno que penaliza, o sea, castiga con cárcel todas estas conductas. Todas estas conductas. El intercambio de cosas a favor de un candidato u otro. Y yo creo que viene como una nueva época por esas circunstancias. Y mayor participación de la juventud. Es vital en ese proceso, pero yo no. Una juventud mucho más formada e informada, lo que hablamos. Mayor nivel de formación, unido a mayor nivel de información, mayores niveles de conciencia. Doctor Espinosa, sin que esto sea considerado como participación en política, de su opinión sobre las pasadas elecciones, tanto del Congreso, bueno, no tanto de la del presidente, sino qué pasó en Sucre y en Córdoba. ¿Sigue lo mismo o ahí se están presentando algunos cambios? Yo pienso que hay unos cambios. Hay un relevo de liderazgos en Sucre y Córdoba. Y también hay un relevo de tendencias. Pienso que cada día las tendencias políticas son distintas. Eso se vio reflejado en la elección presidencial. Hay un sector de la población muy importante que reclama unas nuevas formas, unas nuevas dinámicas y que está gritando que requiere que haya un Estado, que esté mucho más atento, mucho más cercano. Y ahí los hechos son tozudos y eso es un tema que no podemos ocultar. Digamos, nosotros vivimos en un país con unos niveles de inequidad enormes y todos los días crece la voz de protesta sobre las inequidades que hay en nuestra tierra. Especialmente en Córdoba y Sucre, donde el sector privado tiene un nivel de participación muy bajo en la generación de empleo. Hay un nivel altísimo de dependencia de la cosa pública que a todas luces es insuficiente. Y el otro gran sector de la economía que es el sector servicios o el sector agro no son capaces de generar el empleo que se requiere para la demanda de empleo que existe. Y hay una vocación que es la que tienen nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, que es la vocación ganadera, que si bien está muy arraigada en nuestra cultura, es muy ineficiente generando empleo. Mientras que en agricultura una finca de 100 hectáreas puede generar 15, 20, 30 empleos dependiendo del cultivo, en ganadería una finca de 100 hectáreas puede generar uno, dos o tres empleos máximo. Y eso cuando tú lo llevas a una escala de 800 mil hectáreas que tiene el departamento de Sucre, te darás cuenta que si tuviéramos muchas más hectáreas dedicadas a la agricultura, el desempleo en el departamento fuera mucho menor. Son varias circunstancias, todas esas circunstancias han hecho que haya una ciudadanía mucho más deliberante y exigiendo unas nuevas dinámicas y una nueva forma del Estado y unas nuevas formas de plantear nuestro desarrollo. Necesariamente eso se ve reflejado en las elecciones. Bueno, San Luis de Cincé es un pueblo mítico. Yo no diría que no es un pueblo sino un mito. Allí nació el telegrafista de Cincé, no de Aracataca, el papá de García Márquez, Eligio. Eligio García que debió ser Martín o Garrido, no sé, por eso está muy enredado. Allí nació la economía naranja en Sucre. ¿Qué perspectiva tiene con el anuncio del nuevo presidente? Porque el Cincé es pionero en muchas cosas. Cincé yo creo que es una cuna de talentos. Los grandes talentos surgen siempre en pequeños espacios o generalmente en pequeños espacios. Mira esas favelas brasileras como producen los grandes futbolistas del mundo o las barriadas esas de Buenos Aires. En Palermo, por ejemplo, se producen... O en Boca, perdón, se producen los grandes jugadores del mundo y así. Hay pequeños espacios donde se producen grandes talentos. Yo creo que Cincé es una cuna de talentos. Hay escritores, músicos, pintores. Hay liderazgos de trascendencia nacional. En el pasado ya de hace 50 o 100 años y en el presente siempre hay dirigencia incidiendo en los temas nacionales. Y yo creo que hay un tema para mirar qué pasa en Cincé porque hay esa generación de talentos. Yo creo que primero hay una incidencia de nuestros abuelos en los fundamentos de la formación y de la cultura y creo que hay un ambiente que lo permite. Ahí hay una cosita que mirar para poder mostrar. Yo creo que el ejemplo enseña más que la palabra. Seguramente si podemos mostrar ese ejemplo somos capaces de transmitirlo en otros escenarios. Adolfo Mejía, Juan Severillo Vergara, Dairo Mesa, Leonardo Gamarra. ¿Con cuál se queda? ¿Cuál es el de usted? Porque dice que uno viene con los músicos contados y los va encontrando en el camino. A mí me gusta mucho la música de Leonardo. Me gusta mucho la música de Leonardo. Yo crecí escuchando esa música. Hay una canción que se llama El Centauro, que me gusta mucho. Tiene otra canción que se llama Imágenes. Es un poema. Sí, que es un poema. Yo pienso que nunca es tarde, pero sí nos está cogiendo la tarde para que Leonardo esté reconocido en su dimensión. Ya lo vamos a presentar con el maestrador Rufayeko. Vamos a hacer un mano a mano ahí para que ambos se favorezcan. Bueno, ya regresamos. Gracias, Alfonso. Entramos en el último segmento con esta agradable entrevista con el viceministro del Interior en Asuntos Políticos, Héctor Olimpo Estinosa, sucreño, Caribe. Bien, hoy ha sido premiado, va a recibir un premio en Washington, el próximo 13 de agosto, Democracy Award, no sé si estará pronunciado bien así, Napolitans Victory Awards. Nosotros tenemos nuestros productos gastronómicos, tenemos un producto insignia que es la bolita de leche, que es un mangar en Cincé y en Europa y en Estados Unidos y en África y a cualquier sitio donde lo lleven. Y cada vez que le damos la oportunidad a alguien que lo pruebe, siempre pide más y cuando va a Cincé no olvides traerme bolita de leche. Yo llevaría bolitas de leche a Washington, sin duda. ¿Qué es lo que es ese premio? ¿Es un premio internacional a la gestión, al político moderno? Es un reconocimiento a políticos de Iberoamérica que tienen una historia que contar en materia de liderazgo, de derechos humanos, de consolidación de la democracia y hay un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo y a mí me llena de satisfacción que ese reconocimiento se me dé y creo que es una bonita oportunidad para contarle al mundo que por en estos rincones de Colombia se hacen cosas y se hacen cosas muy importantes para construir países. ¿Le toca intervenir a ustedes durante el recibimiento del premio? Yo creo que me toca intervenir y me toca dar entrevistas y eso en medios de comunicación. ¿Pero en español o en inglés? En español. Ah, bueno. Con relación a los competidores que cayeron, por decir alguna cosa, creo que estaba Juan Carlos Pinzón, ¿quiénes más estaban aspirando a ese premio? ¿Y cómo fue la postulación? ¿Lo postularon? Más que competidores, yo entiendo que hubo postulaciones de mucha gente. Las postulaciones no tenías que hacerlas tú directamente, sino que la podía hacer alguien que considerara que tú tenías las condiciones para ganarte ese premio. Unos amigos me llamaron, un amigo que trabajaba en la Federación Colombiana de Municipios que conocí cuando fui alcalde, me llamó y me dijo, tú tienes una historia bonita para contar de lo que has hecho y de lo que vienes haciendo, postúlate y ellos procedieron a postularme y me llegó la notificación. Me han dicho que habían otros líderes importantes de Colombia postulados en eso, pero no... Sé que salió la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, también galardonada en ese mismo premio, pero no tengo claridad de quiénes más se presentaron. Bueno, con relación a este gobierno que termina, a mí personalmente me es simpático. Yo creo que se lograron cosas importantes, pero ¿por qué el presidente termina con tanta baja popularidad? ¿Qué pasó? El presidente sacrificó su popularidad por hacer cosas que él pensaba que eran políticamente correctas. La búsqueda de la paz, el diálogo social, la inclusión de Colombia en la OCDE, la suscripción de muchos tratados de libre comercio y de alianzas comerciales con el mundo. Y él decidió cambiar algunas prioridades en la agenda en cuanto a lo que venía del gobierno inmediatamente anterior. Y él tuvo unos resultados muy positivos para el país, pero la comunidad venía acostumbrada a un modelo de gobierno distinto, un poco más cercano, con un diálogo mucho más directo con las comunidades, el presidente Santos hizo un gobierno técnicamente muy bien construido. Los resultados están a la vista en infraestructura, en salud, en educación, en empleo, en seguridad. Las cifras son contundentes en cuanto a resultados, pero yo creo que es mucho más algo que tiene que ver con sus atributos personales. ¿El gobierno no es buen comunicador? Digamos, yo más que no sea buen comunicador, creo que tiene una forma de comunicar muy, muy, muy rigurosa. Tú analizas sus discursos, él es muy riguroso, la construcción de sus discursos, de sus frases, todo lo planea muy bien. También él es muy técnico en su actuar como gobernante y también es muy técnico en todos los aspectos de su vida personal. Eso se ve reflejado en él, en su forma de comportarse. Eso hace que sea incomprendido por muchos sectores de la población que creo que van a valorar con el tiempo mucho más lo que ha sido su obra de gobierno. Yo no voy a decir si fue mejor o peor un gobierno o el otro porque no quiero entrar en esa discusión, pero lo que sí le puedo decir es que el gobierno de Juan Manuel Santos fue un muy buen gobierno. Hay unos resultados que son contundentes en todas las áreas, en todos los sectores. Seguramente no fue perfecto, hay equivocaciones y cosas por resolver, pero yo trabajé en un gobierno que fue un gran gobierno. Bueno, el tema de la mojana es muy sensible para todos nosotros, inclusive para Latinoamérica como futura despensa del mundo. Si la logramos desarrollar, la enamoran y nadie se casa con ella. ¿Este gobierno se casó con la mojana? Miren, llegaron nuevos tiempos a la mojana, Alfonso, definitivamente llegaron nuevos tiempos a la mojana. Aquí se invirtieron 971 mil millones de pesos por parte de una entidad que se llama el Fondo de Adaptación, de la que yo soy parte de su consejo directivo. Y se hicieron 6 mil casas, casi 50 colegios, proyectos de saneamiento básico, proyectos de infraestructura de transporte, proyectos de desarrollo económico. Todo ese tipo de cosas se hicieron en la mojana. Ayer hicimos una rendición de cuentas y la gente está muy agradecida. Tres cosas coincidieron en la mojana. Primero, la voluntad del gobierno nacional. Segundo, la voluntad de la sociedad civil organizada a través de un comité que se llama CODEMOJANA, que hacen una gran labor de articulación entre la ciudadanía, el Estado local y el Estado nacional. Se reúnen a la sociedad civil, los gremios, todos, alrededor de un propósito común que es el desarrollo de la región. Eso ayudó mucho a poder materializar todos estos logros y todos estos propósitos. Y la voluntad de los gobiernos locales. También ha habido voluntad de los gobernadores y de los alcaldes para sacar eso adelante. Yo creo que cuando esas tres cosas confluyen, el desarrollo viene. Todo eso se suma a una gran diocidencia, que es la ola invernal del año 2010-2011. Que todavía sigue impactando. Esa ola invernal tuvo un impacto muy fuerte en esa región. La ola invernal más grande que hemos tenido en muchísimos años. Inclusive acá en Las Sabanas se cayeron puentes. Y eso hizo que se visibilizara la problemática de la mojana. Definitivamente el gobierno tomó la decisión de priorizar. Y ahí surgieron no solamente los problemas... Pero veo que en la reunión que tuvieron estos de los gremios de Barranquilla con el presidente elegido, Iván Duque, no se tocó el tema de la mojana. Hay siete prioridades y no aparecemos. ¿Se va a continuar el trabajo o no? El presidente Duque está informado del tema de la mojana. El líder del Centro Democrático, que es el presidente Álvaro Uribe, ha sido una persona muy sensible con el tema de la mojana. Que lo entiende muy bien. De hecho, en su gobierno inició la construcción de la carretera San Marcos-Majahual, Achí, Guaranda. Esa carretera inició en ese gobierno. Y el presidente Uribe siempre fue una persona muy cercana a ello. Yo creo que el conocimiento que tiene el presidente Duque sobre la materia y la sensibilidad que tiene el presidente Uribe con el tema de la mojana va a garantizar que haya continuidad en ello. Bueno, se nos agotó el tiempo. Nos queda en el tintero el tema de la drogadicción y la prostitución infantil. Usted ha creado unos centros de alerta, que es preocupación también del alcalde Echar de Barranquilla, que dice que se ha construido mucho pavimento. Se han acercado al río, canalizaron los arroyos, pero se nos escapa de las manos el futuro, que es la niñez y la juventud. Tendremos la oportunidad de hablar en Unisucre FM Estéreo y Radio Caracolí. Finalmente, doctor Héctor. Yo le cuento con un minuto eso. Sí. Regále un minuto. Un minuto. ¿Qué hacemos nosotros para prevenir esto? Mirar a ver cómo se capturan a los muchachos que cometen delitos asociados a las drogas, pandillismo, atraco y todo ese tema. ¿Sí? Sí. Encautar, atacar la olla y tal. En eso hacemos todos los esfuerzos. Y eso no nos ha resultado para nada. Ha sido absolutamente ineficaz. Vamos peladeando en una bicicleta estática. Lo que hay es que pensar no en dejar de hacer lo que se hace, sino en hacer realmente una intervención integral. Hay que hacer actividades de prevención y de protección. Atacar las causas. De protección a esos jóvenes. Hay que atacar las causas más que las consecuencias. ¿Qué hacemos hoy? Atacar consecuencias. Y el nido está vivo, está intacto. Si no atacamos el nido, que es ese contexto social, ese barrio, esa comunidad, donde se reproduce el delito, ¿cómo vamos a resolver el problema? El nido sigue intacto y sigue produciendo delincuencia, sigue produciendo problemas de seguridad y convivencia, y no lo resuelve. Hay que atacar el nido, que es donde se producen los problemas. ¿Y cómo se ataca? Fácil. Se arma una red comunitaria, donde todos se integran instituciones, sectores religiosos, la fuerza pública, la sociedad civil, todos se integran y trabajan juntos. Y se hace un gran paraguas de protección para que esos jóvenes no se contaminen. Y con eso se hace diálogo, escucha, acompañamiento. Son 10 centros en Colombia, entre esos 3... Atención psicosocial. Hay 10 pilotos en Colombia. Tumaco, Popayán, una comunidad indígena y una comunidad étnica de afrodescendientes. Hay un proyecto en una cárcel en Bucaramanga. Y hay un proyecto en Bogotá, en unos puntos específicos. Y aquí en Cincelejo tenemos un piloto en el barrio alto del Rosario. Con unos jóvenes... Y Colosó. Que tienen dificultades. Y estamos haciendo un intercambio con un proyecto de una red de jóvenes que hay en Colosó. Bueno, ahora sí la última pregunta. ¿Le gustaría seguir en carrera a nivel nacional o le gustaría intervenir? ¿En la política local? Yo nunca me he ido de Sucre, Alfonso. Yo, de hecho, he estado allá, pero he estado muy pendiente de los temas de Sucre. Estoy por tomar decisiones en los próximos días y le contaré. Bueno, muchas gracias por la entrevista y le deseamos mucho ser. Entonces, ya va a vos, Popo, la entrevista. Muchas gracias.